En el momento, 209,536 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 123,948, teniendo 159 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 308, distribuidos en 16 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 75 pacientes hospitalizados, 9 pacientes hospitalizados. Gracias por ver el video.